Benjamín Santos Tenemos que perder algún día No podíamos tener tan buena marcha Se nos ha escapado 75-83 Si Al final la diferencia ha sido Más abultada de lo que quizás El juego haya marcado Los últimos dos minutos hemos ido a tumba abierta A intentar ganar el partido Y ahí han metido alguna ganasta fácil Debido a nuestra prisión Pero bueno, ha sido un partido muy igualado Durante los 40 minutos Hemos ido a remolque El primer cuarto hemos acabado arriba Pero el segundo día hemos ido a remolque El tercero Hemos conseguido llegar a ponernos Igualados con ellos Hemos hecho muy buena defensa No sé si han sido 12 puntos Los que nos han metido en el tercer periodo Y hemos conseguido ponernos delante Incluso 6 puntos por delante Pero bueno, ellos han sabido gestionar mejor Los últimos 6 minutos de partido Nosotros no Y esta vez Igual que ahí en su casa Nosotros supimos gestionar mejor Los últimos minutos Y ellos no Esta vez ha sido al revés Ellos han sabido gestionar mejor Los últimos minutos Y nosotros no No hemos sido capaces De hacer esa buena gestión Del final del partido Hemos tenido en el aforo Mucho calor Pero en la cancha La hemos visto un poco fría Al menos el aro Que no se ha dejado meter No Se nos ha escapado bastantes Sí, la verdad es que No hemos estado acertados en el tiro Y bueno, también eso ha condicionado en parte el partido Porque bueno, tiros que tienes solo Que tienes abierto Después de haber jugado bien el sistema y demás Al no entrar Pues bueno, te condiciona que ellos se cierren bastante Y que no puedas sacar ventaja con Paul Que al final teníamos bastante ventaja Y bueno Quizá con un poco más de fortuna Bueno, fortuna Con un poco más de acierto en esos tiros La cosa habría sido diferente Pero bueno Nada que decir Benji, además ha sido partido peleón Por ambas partes Sí Sí, la verdad es que Bueno, ha sido No ha sido Si me lo digo Entre las veces cuando ha sido muy bonito para el espectador Creo que no ha sido muy bonito Ha sido bastante tosco De bastantes intervenciones Bastantes pérdidas No hemos jugado tan alegre y vistoso Como solemos hacerlo en ataque Y bueno, eso en parte nos ha pesado También, como decimos siempre Vamos a pensar Ya un poco en la En la semana que viene Aprender de esto A definir un poco esta derrota Y sacar conclusiones positivas De por qué se ha producido Y semana que viene A trabajar Que tenemos partido importante En Zaraud Que Estos dos últimos partidos Que se han ganado Están en una racha En una racha positiva De aceptados Y es cancha complicada Recuerdo que el año pasado Continuamos ahí Y nada Cancha complicada Hay que Siempre que Se lo decimos a los chavones Siempre que perdemos La siguiente Hay que sumarla Así que vamos a probar Zaraud Cancha complicada Pero también lo dijimos De Santucci Y nos llevamos la victoria Ánimo Y suerte Benji Vale, muchas gracias Vale, muchas gracias Vale, muchas gracias Gracias por ver el video.